Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en la capital del Cesar. En la carrera 19 con calle 20 del barrio Los Caciques, una mujer resultó gravemente herida a la altura del cuello con un vidrio a manos de su compañero sentimental que fue capturado a pocas cuadras del lugar. La víctima permanece bajo cuidados médicos aquí en la clínica de alta complejidad de Valledupar. Una mujer en condición de calle que fue atacada con un vidrio a la altura del cuello en el barrio Los Caciques de Valledupar. Se trata de Ana Milena Palmera Cerce, quien fue lesionada con el elemento antes mencionado por su pareja sentimental cuando deambulaban por la calle 19 con carrera 20 del sector antes mencionado. Habitantes de la zona, al percatarse de la situación, auxiliaron a la fémina y rápidamente dieron aviso a las autoridades. El agresor fue identificado como Carlos Enrique Romero Mendoza y fue capturado en la estación de servicio conocida como la Bomba de Ava luego de que la comunidad lo señalara de ser el victimario. El sujeto opuso resistencia a la aprehensión ya que al parecer estaba bajo los efectos de la droga. Según el diagnóstico de los galenos que atendieron a la fémina, su estado de salud es estable ya que la herida no afectó ninguna arteria ni órganos vitales. El detenido será judicializado en las próximas horas por dicha acción punible. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma